Al contrario, Mauricio, muchas gracias. Platícanos del cuidador, se ve muy atractiva. Te cuento. ¿De qué va? Mira, es un monólogo que escribí a mi mamá, le diagnosticaron Alzheimer. Mi mamá era comediante, Leonor Hilda Uchoa. No, espérame, espérame, no era comediante, no. Era un pilar, un edificio de la televisión mexicana. Sí, de la comedia, de la tele. O sea, un gran edificio. Y mira, desafortunadamente la enfermedad no genera, o sea, no respeta a nadie. Y entonces, bueno, le dio a mi mami y yo la cuide durante 10 años alrededor de la enfermedad. Y a lo largo de cuidarla, ya que empecé como yo a sanar el dolor que me causaba que a mi mamá le diera las cámaras, empecé a escribir los relatos que viví con mi madre, que fueron divertidos y fueron dolorosos. ¡Qué maravilla! Y de eso sale el cuidador, o mamá las llaves del coche no van en el refri, que es un monólogo que escribí en base a las experiencias. Y bueno, pues lo estoy presentando en el Teatro Ophelia todos los jueves a las 8.30 y comento todas las cosas que vive una persona cuando tiene que estar al lado de la persona, para mí más importante, un ser querido, mi madre, y todo lo que pasa alrededor de la enfermedad. ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa? Platícanos. ¿Qué pasa? A mí cuando me dan el diagnóstico, me sentí deprimido, enojado, y todas estas cosas que de repente nos pasan con los adultos. Ver a nuestros papás crecer es profundamente doloroso. Saber que iba a llegar un momento en la despedida, y más cuando el monólogo va de un hijo y una madre que se acompañan con valentía hacia un final que ya está contado, ¿no? Los dos sabíamos, mi mamá y yo sabíamos hacia dónde íbamos dirigidos. Mi mamá sabía que eres degenerativo. Y iba progresando. Iba progresando y que se iba a olvidar de todo. Y yo estaba a su lado sabiendo que mi mamá se iba a olvidar, pero que le iba a acompañar hasta el último día a su lado, intentando recordarle cualquier cosa que necesitaba. Yo sé que la pregunta es baladí. Sí. ¿Qué fue lo primero que fue olvidando? Mi mamá, lo primero que fue olvidando fue, por ejemplo, los trayectos hacia dónde iba. Por ejemplo, salía al dentista y de repente se regresaba a la casa porque ya no se acordaba cómo llegar. El problema es que cuando tienen la enfermedad, muy pocas veces las personas que tienen Alzheimer dicen, ¿sabes qué? Me estoy olvidando, entonces necesito terapia y ayuda. Normalmente les da pena decir, me estoy olvidando porque sienten que van a herir a los demás, que van a herir a los hijos, o se sienten apenados y no debería ser esto, ¿no? Entonces, claro, llegaba mi mamá y decía, no, pues el dentista no estaba. Hasta que poco a poco me di cuenta, cuando hablé con el dentista, que me dijo, oye, tu mamá no ha venido. Y dije, pues si cada semana va al dentista. No, me dijo, no, no ha venido. Entonces, poco a poco fue, dije, wow. Y después pagó ciertas cosas. Es importante saber que la demencia no es que no sepas dónde dejaste algo. Eso puede ser muy recurrente, pero puede ser estrés. Lo que pasa cuando ya agarras algo y no sabes para qué sirve, ese es el problema. Si te quieres cepillar con una pluma, ya empieza a haber un grado de demencia importante. Y también está la demencia. A mi mamá le dio Alzheimer con una demencia vascular también. Sergio, ¿y aparecían los personajes que interpretó? ¿En ese proceso aparecían las pecas, por ejemplo? Sí, porque mi mamá, mira, hay algo de la comedia de antes. Todos los personajes y todas las personas como mi mamá, Pompín Iglesias, ¿qué te puedo decir, no? Chatanuga, ellos eran así. Mi mamá no es que hiciera un personaje. No, se lo creaba. Exacto. Las personalidades que tenían ellos eran muy fuertes. Entonces, claro, mi mamá salía y todo el tiempo era despistada y era alegre, todo el tiempo muy contenta. Claro, conforme va el tiempo, a mi mamá le dio, te puedo decir, un Alzheimer muy bonito. Porque siempre estuvo alegre. A mí me daba lo único que sí sentía dolor es cuando veía que ella se daba cuenta que se olvidaba. Eso es lo que a mí me dolía. Porque ya a ella le veía el pavor y el pánico de decir, me estoy olvidando, y me veía a mí con cara de decir, no quiero que te enteres. Y entonces, esa es la única parte. De ahí en fuera, mi mamá siempre estuvo con una muy buena actitud hacia la enfermedad. ¿Jueves 8.30 de la noche? Jueves 8.30 de la noche. Es en el Teatro Ophelia. Me pueden seguir en arroba soy Sergio Ochoa en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí hay más información. Y bueno, es un monólogo que es de comedia también. No solamente es un drama, es comedia. Bueno, no podría ser. Claro. Es sobre tu mamá. No, y aparte de todo, de verdad, cuando digo que la enfermedad a mí me enseñó a priorizar mi vida, porque al saber que sí nos puede pasar a quien sea, hoy por hoy tomo decisiones diferentes. Claro. Tomo caminos diferentes. Hago cosas para mí que me ayudan más a relacionarme con las personas, etcétera. Entonces, sí creo que vale mucho la pena. Hablo de cosas alegres que pasan en la enfermedad, como cosas dolorosas. Perfecto. Pues gracias por venir. No, al contrario. Esta es tu casa. Sea la primera, Sergio, de muchas que vienes. Muchas gracias, Mauricio. Les platicaba hace rato a Selena, nuestra maquillista, cuántas felicidades le debíamos a tu mamá. Gracias. En la televisión, cuando había gran televisión en México. Miren que sí la hubo, ¿eh? Miren que sí la hubo y en algunos momentos...